Los planes le salieron completamente diferentes al actor Eduardo Capetillo. Él está bastante sentido porque su hija Alejandra no solamente se fue a España a estudiar la universidad, sino que ahora se consiguió a un sugar daddy. En el pasado mes de octubre, Ale Capetillo se mudó a Madrid, con toda la intención de cursar una carrera universitaria y trabajar medio tiempo. Como era de esperarse a su famosísimo padre, no le agradó la idea desde un inicio. En cuanto Ale llegó a España, ella reveló que no tenía pareja. Pero después de algunos meses, poco a poco empezamos a ver imágenes de Ale junto a un misterioso hombre, paseando por las bellas calles de Madrid. Hasta este momento no se había revelado quién era, pero el día de hoy Ale Capetillo nos presentó a través de su cuenta de Instagram a su nuevo novio. En la fotografía podemos ver a la hija de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo. Muy contenta al lado de su novio, Ale nos reveló que su pareja tiene origen libanés, aunque lo que no mencionó es el nombre de su pareja. Mientras Ale Capetillo nos presume por lo alto a su nuevo galán, quien seguramente está de color hormiga, es Eduardo Capetillo. Los internautas señalaron bastante fuerte a Ale Capetillo, pues aseguran que su nuevo novio es muchos años mayor que ella. Para este momento, la hija de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo tiene 23 años, mientras que muchos aseguran que su novio tiene aproximadamente 50. Lo que empezaron a decir es que este señor ya tiene algunas canas y arrugas en su cara, por lo que dicen, ya está en el quinto piso. Como era de esperarse, muchos empezaron a decir que de plano Ale ya se perdió en la fiesta, por lo que podemos ver en las fotografías el galán de Ale. Se ve de buena condición económica, y mientras ellos viven al máximo su relación, El actor, sin duda alguna, está más que sentido. Él cuidó tanto, pero tanto a sus mujeres, que al momento en el que le suelta a volar, se fueron rapidito al infinito y más allá. Pero a ver, a ver, a ver, Ale Capetillo ya es mayor de edad, ella puede hacer lo que se le venga en gana. Pero eso no descarta que Eduardo Capetillo es un hombre sumamente celoso, y que seguramente no está nada contento con esta nueva relación. Incluso varios medios de comunicación afirman que el actor está haciendo todo lo posible, para convencer a Ale de que se vuelva a venir a México. Aquí sí la puede controlar. Pero a ver, eso es prácticamente imposible. Ale no solamente ya está en una universidad, aparentemente el dinero no es ningún contratiempo, pero por sobre todas las cosas, ella ya tiene la edad suficiente para hacer y deshacer lo que quiere de su vida. El más feo de sus sueños se le cumplió a Eduardo Capetillo. Tanto estaba encima de sus hijas y de su esposa, que ahora de plano le soltó la rienda. Y solamente le queda ver cómo se salen del carril. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.